Yo creo que eso es un trabajo pendiente, importantísimo, que se le debe pedir no solo al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, a todas las organizaciones internacionales. Por ejemplo, la UNICEF de España salió haciendo un recuento de que los niños eran muy felices en Cuba. Eso es falso, eso es mentira. Y da vergüenza que la UNICEF no haya todavía dicho absolutamente nada por los menores que hoy están encarcelados en Cuba, condenados a penas de entre 8 y 30 años por salir pacíficamente a protestar en las calles. Algunos ni siquiera sabían que estaban protestando, salieron porque necesitaban decir algo, como tantos años ese pueblo necesita decir. En cuanto al esclavismo que hay en Cuba, usted tiene razón y le agradezco mucho esa pregunta. Los médicos son esclavizados, es un pueblo entero esclavizado. Fidel Castro y Raúl Castro hicieron de ese país una finca personal y han esclavizado a todos los cubanos. Todo lo que se hace en Cuba. Yo recuerdo que la presidenta del esclavaje en Francia fue a Cuba a hacer una película y se quedó aterrorizada. Dijo, aquí todo es esclavismo, aquí todo lo que hay es esclavaje, aquí no hay nada de libertad, aquí todo el mundo trabaja para un régimen que le paga una miseria cuando les paga y que los mata de hambre.